Mañana de sol, me hundo en mi depresión, sé que voy a mejorar, si entro al shopping del abasto. Compro una waflera, un DVD, un Gini, un saco, ya estoy mejor, en el shopping del abasto. Consumo, un grupo que se inspira en los sentimientos y valores que hoy se dan en nuestro vertiginoso mundo.